El Pueblo de la Comunidad ¿Dónde está ese público? Buenas noches, Marqueteatro, ¿cómo están? Eso, ¿qué? No se ven tan prendidos, ¿eh? No mames, banda que está viendo esto en televisión Por poco no la contamos Mucha p*** de risa, mucho p***, jajaja Pero hubo una p*** de fuga de gas bien culera, güey Bien culera, yo así con el alma en un hilo diciendo No es donde el p*** de cojo se avienta uno de esos pedos que acostumbran Va a valer p*** bien cabrón, güey No, vinieron los bomberos, vino la... ¿Estoy mintiendo? Que luego dicen, ah, p***, tío Robert ya le di un Marta y Gareda No es cierto, güey No p***, no p***, no entraron tarde Hubo una fuga de gas bien culera En los camerinos apestaba bien culero a gas, güey Yo entré y dije, no mames, p***, ¿qué cojo ahora dónde la compró? No, güey Era el p*** gas, güey, de un edificio de ahí atrás que se metió a los camerinos Y estaba aquí volando por todo el p***, no vayan a fumar, no mames Ok Se les pide, por favor, no vayan a fumar ni a frotar piedras Porque ya ves que entran con sus piedras, ¿no? Todos así de, a ver, eh, p***, no voy a estar ahí chocando tus piedras, eh Chocando sus piedras Tus piedras No, sí, güey, estuvo muy, la neta sí, sí me dio miedo Sí, tío Robert Yo en todo momento estuve aquí en el escenario, dije, si se hunde el escenario, me voy yo Al guay que vieron que sacaron entre varios y lo metieron una camioneta aquí a una cuadra Era otro Yo aquí me quedé valientemente, como en el temblor, ¿se acuerdan? Estos p***es pur de patos han estado muy accidentados, cojo Sí, hay como una mística alrededor ya de los episodios de pur de patos Eh, protección civil ya viene muy seguido Este Pero usted, usted está completamente seguro A vigilar al tío Robert, dice Sí No sé si eran los feministas, movimiento woke, algo así que vienen a chocarnos Que vienen en un tanque de gas, así como, ah, sí, culeros El tanque de gas era morado, pregunta el detective Ah, con que van a ser heteros todos, pues órale ¿Tenemos homosexuales hoy? Porque esos nos pueden proteger, eh, de los woke Ustedes son minoría, no los pueden tocar, no los pueden criticar de nada No, creo que O sea, si ustedes hubieran aventado un p***e perrito al aceite hirviendo dirían No hay pedo, es una minoría, déjenlo Seguramente el perro le hizo algo Un p***e perro homofóbico de seguro Le ha de haber gritado feo al homosexual y entonces Entonces, si hay un homosexual aquí, nos tranquilizamos porque no va a pasar nada Ah, me dijo p***o el perro, güey Güey, hasta su p***a madre oí, cabrón Está llenísimo, tío Robert, está llenísimo Y te voy a decir por qué tiene sentido, güey Porque este es el antepenúltimo Pur de Patos que vamos a grabar en un tiempo Porque el 15 de junio, 14 de junio es el último Es el último Pur de Patos y después hasta el Pepsi Center el 10 de agosto No vuelve a haber Pur de Patos en vivo en Ciudad de México ¿Qué es lo que va a pasar en los canales respectivos de estos dos p***os? Se van a estar subiendo los que se grabaron en los estados Hay unos que ya me urge que se estrenen porque qué cosa más cagada, güey El de Irapuato, güey El de Toluca, güey, también está buenísimo El de Monterrey, el de Morelia El de Monterrey, el de Saltillo también quedó muy bueno, güey Saltillo, claro El de Torreo quedó bien culero A todos los del crew les da risa porque saben que sí es cierto, güey No, está culero, no está culero O sea, está cojito nomás Falta gente, falta gente Es que con más gente es más desmadre Hasta les iba a preguntar, tío Robert Bueno, primero a ti ¿Tienes otro episodio con gas que quieras contar, güey? O sea, ¿alguna otra anécdota que tenga que ver con gas? Mira, hablando de gas Voy a pedir, pocas veces lo pido Pero pide un aplauso para mí Porque Es mi segunda semana sin tomar coquita En 15 días no me he metido ni una p*** de coquita al cuerpo Y la coquita tiene gas Y ahorita, ¿qué vamos a matar? El gas Todo tiene sentido, banda Tío Robert, el gas puede matarte Y yo entiendo las p***es Los p***es mensajes que me manda Dios Y digo, cámara Cámara, Dios Si te entendí ¿Eh? Yo hablo, Dios Güey, es que Es mi c***o que cuando hay gas a tu alrededor Parece como lechón al horno, ¿no? Como... No se dice hay gas Cuando hay gas No se dice hay gas, güey Cuando hay gas No se dice hay gas, güey Cuando hay gas a tu alrededor Sí Pero ¿Alguna vez has dejado sin gas a tu madre? O sea, por ejemplo ¿Alguna vez Que no llenaste el tanque Que te pidió, etcétera, no? Mira, más allá de tu p***e Juego de palabras Que me pareció Ah, gracias, güey Sí, güey A todos nos ha pasado, güey Que te dicen Te encargo el gas, güey Porque si no mañana Cómo nos Bañamos, güey Y por estar en la p***a Y de repente P***a madre, güey Me quedé jetón Sí, 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 gritó Y sales a la p***a calle Y dices Hijo de su p***a madre, güey Ya se fue, cabrón Y entonces ahí es una apuesta Dices Voy a buscarlo este de China O a la de allá Y siempre elige uno La más corta Vámonos Lo cual es p***a, güey Porque el sentido de los coches Es para allá Y entonces ya más Te asomas y dices P***a, no lo veo, güey Y de repente Hasta te quedas así Así como A ver, todos guarden A ver, cállense tantito Para ver si grita Otra vez así Y hasta los p***a P***a así P***a, p***a Jállate, hijo de tu p***a madre Dices, no p***a Si ya está bien lejos, güey Y entonces ¿Qué haces? ¿Ahorras energías, güey? Para inventar una buena excusa, güey? Porque tu mamá Va a estar muy encabronada, güey ¿De que no se compró el gas? Sí, claro Creo que debería haber ya una app Que te ayude a ver Dónde está el del gas, güey O sea Que se llame Uber Gas Uber Gas Cerca de ti Uber Gas Siéntese y espérelo Ya no tienes que estarlo correteando Uber Gas Siéntese y espérelo Sí, que Uber Gas Necesita gas Con Uber Gas Siéntese y espérelo O también Con esto de que ya se va a legalizar La verde Tío Robert Entonces yo creo que sí Para el ojito rojo Sí van a tener que repartir gotas Uber Gotas Uber Gotas Para que los que necesiten gotitas Para sus ojos Uber Gotas ¿Necesita gotas para sus ojos? Uber Gotas Uber Gotas cerca de ti Uber Gotas hasta tu puerta Diversión infantil Uber Gotitas Porque los niños también necesitan Yo tengo una con gas, güey Es que la gente luego se muere De que no se da cuenta Que no cerró bien Y así le pasó con unos amigos De mi mamá Que eran gays Se murieron los dos, güey Así durmieron ¿Pero qué tiene que ver Que sean gays? Que no saben cocinar Que no saben cocinar No, este, que Que Pues estaban Estaban ahí Es muy homofóbico Con lo que acabas de decir, güey ¿Qué? Que se murieron por ser gays, güey No tenía nada que ver O sea No dijo, güey Que por estar cogiendo No se fijaron Que estaba abierto el gas ¿No dijo? No dije eso Si por estar penetrándose el ano No, tío Robert No dije eso Dije que eran unos amigos de mi mamá Y digo amigos Para que sepan Que eran una pareja Y ya el otro día ¿Tu mamá tiene muchos amigos gays? ¿Te juntabas con ellos? Sí, sí O sea Sí Me llevaba bien con ellos Pero Pero bien ¿Estuviste a solas con ellos Alguna vez de niño? No ¿Cómo te quedaste pensando? A ver Desconfía tantito de mi cerebro Donde tengas Un recuerdo bloqueado Pinche cerebro Yo nada más te voy a decir una cosa Dijiste no Pero te saltó este músculo Así Así No Lenguaje corporal ¿No? Así Bueno Pero eso no era lo importante Era la anécdota con Gastio, Robert Y pues al otro día Ya nada más Amanecieron dormidos Para siempre Desnudos Entonces ¿No? A ver Eran dos güeyes No te los imagines gays Nada más eran dos güeyes Que dormían juntos No O sea No por ser gay Todo el tiempo Estás cogiendo por el ano O sea También tú No pienses que toda su vida Era También se la chupan Penetrarse No Yo mira Mucha pinche risa Mucho pinche jijiji Mucho pinche caca Pero en San Juanico ¿Qué pasó? ¿No? No mames Yo no sé Ustedes sabían Pero en San Juanico Había mucho gay ¿Qué quiere decir? ¿Es un complot? No Te voy a contar una historia Muy triste Creo que una vez la conté Y de verdad Para mí es una de las historias Más tristes Porque me la contó Una amiga Que no voy a decir su nombre Saludos Maritoña Una amiga que me contó Tú sabes quién eres Maritoña Maritoña Tú sabes quién eres La cuento con todo respeto Ella Ya tiene mucho Que no hablo con ella Pero era muy buena amiga Éramos amigos Ya desde hace cuatro años Y una vez le dije Oye ¿Tú vives sola? Y me dijo Sí Roberto Y le digo Ah Desde lo de mi familia Y yo No sabes lo de mi familia No güey Estaba yo en tercero de secundaria Me bañé Me fui a la secundaria Y cuando regresé Me di cuenta que mi familia No se había ido Y dije Qué raro Y los vi dormidos Y dije Qué raro Y me di cuenta Que había dejado La llave de la estufa abierta Mi papá Mi mamá Y mi hermanita menor Oye pues Es bien difícil Hacer comedia En este programa Y cuando me lo contó Fue ese ¿Cómo? O sea Pero Me dice Ya he trabajado en ello Créeme Fueron muchos años De sentirme culpable Si fue mi culpa Lo pagué Con grandes dosis De soledad Porque de un día Para otro Estuve Sola Y ante tu pregunta De si vivo sola Sí Préstame Para hacer una carita asada Le dices ¿No? Puedo llevar una vieja Tú que vives sola Oye lo siento mucho No Sí Oye No pues Iba a preguntar Una ronda De anécdotas De gas Pero creo que ya no ¿Qué tal que me salen Así perdí a mi padre? ¿Alguien tiene algún familiar Muerto por una fuga de gas? Pues alguien No tiene un familiar Sí Está tan triste Como la historia De De la señora esta Que le dio COVID Y Pues no le permiten Era una madre soltera Tenía su hijo De 11 años Y Pues el niño Iba todos los días A ver a su mamá Pero no la dejaban pasar A verla Porque tenía COVID Entonces ahí se sentaba El niño todos los días Y un día llega el doctor Y le dice Ya mañana sale tu mamá Lo que no le dijo Es que salió Con los pies por delante No, 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 no Ya tu mamá está bien Mañana sale Ya no te contagia Entonces el niño Se fue a hacer el quehacer Dejó la casa Muy chingona Y Este Dijo Me voy a bañar Para que mi mamá Me limpio Mañana que voy a ir temprano Por ella Se mete a bañar Pero se da cuenta Que no hay agua Va a prender la bomba Pero justo Estaba lloviendo Y se electrocutó Y Pues nunca puedo ir Por su mamá Y cuando la mamá Dice Quién sea por qué No fue por mí Llega a la casa Ve A que huele Pues es lo primero Que dices No como A que huele Ya recuperé el olfato Ya no tengo COVID Güey Es una historia Que a mí me da Mucha tristeza Sí Están re feas Tío Robert Es que Pues no No era competencia De ver quién ponía Ahorita yo Una vez Me toqué una bolita Aquí Pues Pues El programa Tenemos lleno Y nosotros Una vez se murió Un niño Que su mamá Iba a salir Del hospital Bueno ¿Quieres que te cuente La historia más triste Que me No 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 Güey Es muy triste No Pues es que yo No En serio no O sea ¿Cómo te tengo que decir Que no? No 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 Gracias No No O sí Está bien No A ver A votación A ver Cámaras Tomen a la gente ¿Quién quiere Que cuente La historia triste? Esos güey Son los que ven Exprimirse barros En TikTok Esa gente Enfermota De que se queda Es la gente Es la gente Es la gente que vio Cinco veces El video del perrito Son esos güey Yo no lo he visto Ni una güey No Yo lo vi sin querer O sea Yo lo vi cuando Todavía no era viral güey O sea No por sentirme más Ni nada Yo estaba en TikTok Y de repente Vean lo que este güey Le hizo al perrito Y yo me puse a ver el video Y de repente fue así Su puta madre Qué pedo güey Pero eres Yo güey Yo te conozco Eres tan gordito Que dijiste Ya que sabrá El chicharrón de perro A ver pendejo Todos hemos comido perro güey Pero no el chicharrón Le digo al Rory hace rato Le digo También la pinche gente O sea Fuera un puerquito No ponen pedo güey Sí Un puerco caminando así La 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 Lo mismo me dijo Rory Dice Pero el puerco No lo mete en vivo Y le digo Ah Y la langosta Ah Es así Las langostas güey Las meten vivas cabrón Solo mamíferos Aquí no Tú no tienes derechos Langosta Lo siento Moluscos se van a la verga A las pinches langostas Vivas cabrón Vivas Los pinches hostiones Los traes en el hocico Los estás masticando Vivos cabrón Sí O sea Es un güey Que saca El hostión Está así de que Güey Protección Aquí tranquilos Desarrollé este sistema Quiere doce Órale Sí Ah mi casa ¿Qué es eso? Ah limonar de todo Sí No Fuimos a los cabos Hace poco La almeja Chocolata Te dice Hay que ver si está buena Le echan un limón A la pinche almeja Y dice Mira Se retuerce Sí está viva todavía Vámonos güey Sí le duele Está rica ¿no? Sí güey Alá Somos más sádicos Con los mariscos Creo Tú vivas ¿Cuántos No te has tragado ¿Cuántas vergas? ¿Qué? ¿Cuántas? Vivas Y gritan todavía Les echo el limón Ah sí está buena Ah sí está buena Y vámonos Sí La chocolate ¿Es la que parece pito? ¿O cuál es la almeja? No 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 Esa Esa se llama La chiluda Chiluda Esa se llama chiluda Almeja chiluda Y una que literalmente parece Babo así O sea tú la ves Hasta perlas tiene también O sea es Es la concha con sus perlas Sí tío Robert Pero bueno Es una concha muy bonita Hasta Adidas va a sacar Unos tenis de ellas Entonces ¿Qué tal? ¿Consigo? ¿Conseguimos unas anécdotas De gas o no? A ver Güey es que Vamos de abajo para arriba Pendejos que se hayan quemado Todas las pestañas y cejas En el boiler A ver Pendejos o pendejas Que se hayan quedado A medio baño Porque se les acabó el gas Ah bien Eso mira Nuestro target Mira Puro pendejo Sí Pendejos que no hayan levantado La mano para ninguna pregunta anterior Ah si son varios Son varios Pendejos que no levantan La mano para nada A ver Déjala abajo Pendejos que compraron boletos Y no vinieron Aquí hay dos Buenas Buenas noches A lo mejor tuvieron fuga de gas En su casa Tío Robert Buenas noches ¿Por qué compraron boletos De hasta adelante Los más caros Y no vinieron? Perdón Bueno ya tuvo su aplauso Ya respóndame ¿Ustedes por qué Si vinieron? Ay respóndelen Respóndenme Porque me gusta el show Porque te gusta el show Y Solín ¿Te gusta Solín? No mames No Claro que no Es lo más cercano A una almeja Chocolata Están comprometidos ¿Ya le pediste matrimonio? Casados ya Ah ya casados A ver tú en ello A ver el tuyo Se ven baratos Era dos por uno Era dos por uno Como el show Me dicen O sea ¿Alguna vez se quedó sin gas En su nuevo matrimonio? No Pero yo dejé La llave del gas abierta Dejaste la llave del gas abierta A ver me interesa decirle Pendejo ¿Cómo estuvo? O sea ¿Tú te diste cuenta? Sí Sí Casi Sentía todo aquí Y me tuve que salir Estuvimos como una hora afuera Porque no podía Estaba mareada Y le dije Casi me muero por tu culpa Porque no te fijas ¿Y qué? Qué risa ¿no? Pero 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 no le dijimos a nadie más En el edificio No Es que eres tremendo Puse en riesgo Un chico de familia No le dije a nadie Pudieron haber muerto Incluso mi esposa No Qué bueno ¿Cuánto tiempo llevan casados? Un año ¿Un año? Y es O sea Acaba de ser hace poco Sí Ok Pues ojalá tengan Una muy feliz vida juntos De muchos años Pero quién sabe O sea Si no la vuelve a dejar abierto ¿Verdad? Si no la vuelve a dejar abierto Sí Pero ¿qué ibas a preparar güey? O sea O solo Abriste la llave Y dijiste Bueno ahora voy a hacer otra cosa Listo Ya abrí la llave ¿Qué seguía en mi to-do list? Solamente leíste su whatsapp Me tocaba hacer la comida Pero a partir de eso Ya no me dejan hacer la comida Buen truco bro Eso no es cierto Qué conveniente No fue por eso Es porque Estas culerísimo Solo puedo hacer atún Con mayonesa A partir de ese día Prohibido acercarme a la estufa ¿Tú sí cocinas? Sí ¿Qué es lo que te queda más rico? La lasaña Sí ¿Y a ti? Este El 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 pollo poblano ¿El pollo poblano? Sí Me sale un humano intoxicado Que te cagas güey Una esposa ahumada Vámonos ya a ver Buenas noches a todos No puedo hablar con todos Son muchos Entenderán Buenas noches Gracias por no venir Gracias por la gente Cojo ¿Cómo? ¿Por qué hace eso la gente? Pues la gente tiene imprevistos Tío Roberto O sea no puede Güey ¿Quieres escuchar algo loco güey? Acaba un niño muerto o así No güey A ver pues Échale Tampoco tengo Anécdotas tan cabronas A ver Ya ves que acabo de abrir cursos de De stand-up Sí Está carísimo el puto curso Sí Siete mil doscientos Sí chica tu madre güey Bueno Tengo dos alumnos que pagaron Nunca fueron güey Siete mil doscientos cabrón Pagaron No fueron Pues qué quieres que te diga güey Dinero gratis güey O sea Es que hay que ser muy pendejo ¿no? Sí Para empezar pagarme un curso Mejor curso de México Este Cuando no estoy dando Lástima Lo ensayamos Lo escribí yo Lo escribí yo Este lo escribí yo Escríbase a mi curso virtual Este Güey Es como si a una trabajadora sexual Llegaron güey Ahí están quinientos baros Pues cuídese Adiós Sí güey Y tú acostada ahí Con tu Por lo menos le dices Ya me voy Pero escríeme una chichino Mientras me voy yendo A mí ni eso güey Así Tío Robert vine a pagar Escríeme una chichino Que me voy Porque no lo voy a tomar Pero No güey Ni eso cabrón O sea Sí sentí que mi curso Era como el gimnasio güey O sea Que pagan y no van cabrón Está cagado Sí Ese aplauso solidario Qué pedo Tienes que entrenar Más tus aplausos En el gimnasio Sí Tienes que trabajar Más en tu convocatoria Bro eh Ese aplauso Fue bien triste Sí güey La pinche gente Está muy loca A ver ahora ve tú A ver ¿A quién te encuentras? ¿Qué consigo? Pero todavía de gaso Y ya de otro De ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? De perros en cazuelas ¿A quién se le ha muerto culero un perro? Seguro hay alguien ¿A quién se le ha muerto culero un perro? Eso voy a preguntar Bueno ¿A quién se le ha muerto culero un perro? Allá voy a preguntar Vénganse para acá A ver Este Es que este programa va a estar bien triste Tío Robert eh Sí Es que güey Estamos haciendo un alto en el camino güey Porque estuvimos a punta de morir hoy todos nosotros Ok Va a contar así como Tenía un perro que murió bien feo Y es que Murió tratando de Quitar a mi primito De estar electrocutado en la bomba Y también se electrocutó Bueno a ver tú Tú levantaste la mano A ver ¿Cómo se murió tu perrito? Mira Tenía un perro que me regalaba Una chica Y El perro Se subía a mi casa Mi casa es de tres pisos Y el pinche perro Dos veces se avienta La primera se avienta Cae en un tapanco Y se rompe las piernas Ah la verdad ¿El tapanco o el perro? Los dos Y la segunda ya no sobrevivió el cabrón Se aventó el pinche perro Pegan el tapanco Pues no Si ya trae las patas rotas güey Soy un inválido de mierda Me quiero morir Yo no voy a andar con las patas todas chuecas A la verga Prefiero la muerte ¿Qué pinche vergüenza caminar así? Oye mi hijo de tu pinche vergüenza ¿Qué güey? No Es si Oye me ¿Dónde lo saqué güey? Así dijo el perro Así dijo güey Pinche perro es bien Pinches perros son muy aprensivos Sin capacitistas Son capacitistas güey Pobre perro sí Bueno sí Oye pero tu perro lo veías triste o algo Como para que se mataran Sí No dio señales Tenía depresión el güey No te dijo algo antes Así como de que bromeara con la muerte Así Había una perra enfrente Y le dijo ¿Sabes qué güey? Estás muy pinche corriente para mí Y se aventó el culero No más Qué mal pedo Bueno Oye Salió bien Oye y por eso te tatuaste esa cruz Así en el brazo Sí es por mi perro Es tu perro cayendo ¿no? Sí así Es tu perro cayendo Pero ya sin las dos patas Es la segunda caída Cuando vean el video se van a reír más Es una cruz de Jesús Y parece un perro O un perro cayendo Ustedes deciden Este No ¿Y cómo se llama? Y la muerte acá mira ¿Ese qué es? Ese es una muerte Con un sombrero Y tiene un ojo Es como de la naranja mecánica Exacto Y el otro es normal Así es Órale si estás bien enfermo Oye güey ¿Cómo se llamaba tu perrito? Se llamaba Jack Jack cayó Ya permiso Se rompió Muchísimas gracias Un abrazo Un aplauso para Jack Que Dios lo tenga En su santa Perrera Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Dime qué otra cosa Quieres que pregunte Tío Robert Yo puedo De otro perro ¿Otro perro que haya muerto? ¿Quieres? Una chica Para que llore Una Tú A ver Hola Adelante Este Pues justo aquí en la Roma Lo traía En mi época hippie Lo traía sin corrupción ¿Ahí en tu época hippie? ¿Ahorita en qué época andamos? Perdón En mi época hippie Dice No, no, no Hubieran visto el afro Que traía antes No hombre Y este Y entonces Llegué a un Estaba en una esquina Traía unos zulaulas Y mi bici Y el perrito Y el perrito Se cruzó Vio a otro perro Del otro lado Pasó un taxi Y lo aplastó O sea Frente a ti Fue todo muy rápido Estuvo muy loco Estuvo muy loco Lo atrope ya Y yo me quedé así En shock Y entonces un chavo Salió corriendo Lo levantó Y se cruzó Y ahí como que yo reaccioné Y me crucé Le dije No, es mi perro Es mi perro A ver, pásamelo Me lo pasa Y este O sea Estuvo bien culero Pero hasta está chistoso ¿No? Ajá Sí, sí, sí Ese día lloré Ese día lloré muchísimo Y ya este Lo agarré Estuvo bien cabrón Literal así Como de novela El último latido Y se murió Y ya me quedé con Pero pues ya lo culero Después No mames Tengo un perro Muerto ¿No? Como que hago con él ¿No? ¿A dónde lo llevo? Y con el hulaula todavía Con el hulaula Y no he parado de actuar ¿Eh, perros? Hula Sí ¿Hacías hulaula Como en el semáforo? Sí ¿Y era tu perrito? No, no mames Sí, no Estuvo Lo había adoptado ¿Actuaba con el hulaula Tío Rubén? El perrito Saltaba y todo Ah, es una estrella Era una estrella De la hulaula No, no A ver Ya no entendí ¿Sí actuabas tú En el semáforo? Sí, sí, sí Yo hacía semáforo Sí, es la época hippie En la época hippie Yo pensé que me decían ¿No te acuerdas de ella Ahí en viaducto? Sí ¿En qué calle de viaducto? No, viaducto no En la condesa Digo, perdón ¿En qué calle de la condesa? En la que entra Al parque España ¿Michoacán? ¿Hace como cuánto? Hace como ocho años Hace ocho años Yo traía un taxi Ajá No, yo traía un taxi Ah, ya me acordé No mames Con razón Con unos hulaulas, ¿no? Sí me acuerdo Porque me distraje Dejé a esa pinche hippie Con hulaulas ¿Qué pedo? Y de repente Nada más sentí el putazo así Y dije No mames Creo que atropellé Un niño Y me fui en chinga Pero me quedo más tranquilo Yo ahorita Oye, gracias Gracias No, es que Doy las gracias Porque un compa Nos regaló los boletos Estamos aquí por azar Ah Íbamos pasando por Sí Ah, no ¿Dónde está? O sea Ah, tú no Sí Son los que no vinieron Ah, buena onda Ah, órale Qué chida Bienvenidos Bienvenides O sea Bienvenidos todos Sí Pregúntale a los que no vinieron ¿Qué opinan? A los que no vinieron Acá está Aquí hay uno que no vino, eh ¿Tú por qué no viniste, Edi? E15 Dice que sí vino Pero que no soy esquizofrénico Que los esquizofrénicos Sí lo ven, tío Robert No, pues Y que fuera una arañita Y sentada Y no la ves, güey A mí me mamba este programa Yo pegué mi boleto Lo veía en la sala Dice Lo veía en la sala De un La veía en la sala De una feliciana De mi roomie ¿Algún otro perrillo Que quieran contar? Allá atrás Voy a ir a una última, tío Robert Para seguir las interacciones A ver, ya tenemos perro Perro suicida del tercer piso Perro hula hula Y por acá Contigo A ver Muerte trágica de tu perro Este Mi perrita se llamaba Reina Y ya tenía 17 años ¡Hala! Y Le salió un tumor En la matriz Pero Empezó a sangrar mucho Y cuando la llevamos a revisar Dijeron que por la vejez No aguantaba la La operación Entonces que la tuviéramos 15 días Comiendo carne y caldos Para que agarrara fuerza Y así la teníamos Y como a la semana De eso Mi hermano salió Tarde de trabajar Y la atropelló ¡Mira! Ya está mejorando La reina Ya está ¡Corre! ¡No! ¡Hermano pendejo! Tu propio hermano Atropelló a tu propia perra ¿Llegando o saliendo? Porque si cambia el plan ¿No? O sea Saliendo Saliendo Jefe No voy a llegar Este Va a sonar raro Pero Mi carro se comió A mi perrito Que se comió mi tarea Este Tío Robert El hermano Atropelló a la perra A la perra reina El asesino Sí ¿Y qué pasó con las obreras? ¿Con las qué? Con las obreras God save the queen Me quedé otras dos ¿Y qué? Pero ya también esperaban Que ella se muriera ¿No? O sea Es como una Una eutanasia Más A ver Es que Tu perra En años O sea En humanos Tenía 119 años ¿Sí no? Sí 17 años Son 119 años humanos Sí ¿Cómo chingados? Pues sí fui a la secundaria ¿Quién chingados dice que no? Ya ves que te enseñan La tabla del perro ¿Qué chingados? Perro por uno 7 Perro por dos 14 Perro por 17 119 Sí güey ¿Estoy mal? No así O sea En ese principio de que un año humano son 7 de perro Pero es un aproximado tío Robert No creas que es como de que Una ley de la vida Que se sume a la edad Pero bueno tío Robert Ya Ya tenemos Yo según sé que si es legal cogerte un perro a los 3 años Porque ya tiene 21 Ya puedes hacer porno y todo Ya vine aquí a cotorrear mira A ver Mira este güey que gordito ¿Cómo estás güey? ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge Órale ¿Con quién vienes? ¿Con tu carnal? Ay pues si miras están igualitos ¿Cómo te llamas carnal de Jorge? Edgar ¿Quién es mayor? Él ¿Quién es más pendejo? Este Yo No ya si lo pensaste güey ya no ¿Quién tiene el pito más grande? Ah no se lo he visto O sea no puedo comparar ¿Quieres? ¿Quieres sacarte de esa duda así de ¿Quién será más chiludo mi carnal o yo? ¿No prefieres seguir con la duda? Sí mejor así Él es más grande ¿no? ¿Por cuánto? 5 años Y detalla como 2XL ¿no? No yo creo que estamos igual ¿Sí? Más o menos Entonces estamos igual Han de estar buenas las comidas familiares de sus familias ¿no? Sí se ve que sí 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 sirven Tú no vienes con él Pero estás bien incómoda ¿sí o no? Un leve Pero no por él Él no sé Ya si quieres acuéstate así tantito ¿no? Y tú ¿quién eres su novio de él? Saliendo ¿Están saliendo apenas? Como el gas Como el gas que apenas está saliendo Como el gas Ahorita está Estamos fugando ¿Cuánto llevan saliendo? Como un mes Un mes y medio ¿Y todavía no se deciden? Pregúntale Otra vez Más o menos O sea Ella sí quiere Dice Ya se te va a acabar la prueba gratis Ya Esto es de que ya O sea No está bien Este ¿Qué? Ah ¿Matrimonio? También tú cálmate También tú cálmate ¿Quieres matrimonio? No están saliendo No apenas están cogiendo Ya quiere anillo Ya No mames A todos nos ha pasado Que estás cogiendo Y luego quieres anillo ¿no? Como que Quieres hula hula Oye Qué bonito público Oye Está llenísimo Hoy Tío Robert Está llenísimo Hubieran sido Alrededor de 250 muertos Este En realidad no Son 300 300 y feria ¿verdad? 310 muertos Hubieran sido Sí hubiera sido A lo mejor por eso No vinieron los que no vinieron Porque son pitonizos Dijeron No mi amor Hoy va a estar muy peligroso Mejor no vamos Oye Pues vamos a darle al diccionario Un ratito ¿Qué te parece? Que le damos un instante A ver En lo que Pero no hemos pasado a nadie Ah ¿Quieres pasar a alguien? Yo quiero pasar a alguien ¿Así de huevos? Va Sí de huevos Te acepto el reto Así pasó a alguien así A quien tú quieras Es que me van a decir ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Es que van a decir Ay el tío Robert Nomás escoge morras bonitas Para pasar Entonces voy a agarrar Una fea A ver A ver tú Le dices A ver levanta la mano Una fea Participativa Una fea que quiere pasar Ahí ahora resulta Que no hay ni una Una fea que sea discreta Dice Una fea Dice ¿Tú por qué estás diciendo Que ella es fea We Sábete que la basura De uno Es el tesoro De otros Gracias de nada Qué raro Que lo vio Como un piropo Pero bueno Sí we Es lo que dices Cuando agarras Algo del tianguis Pero bueno O sea A ver déjame ver ¿Quién se me antoja Llevarme? A ver Allá hay una chava Que levantó la mano Acá que hay Ay tú te ves bien White sican ¿Cómo te llamas? Jasmine ¿Quieres pasar A hablar con un moreno? ¿No quieres pasar? Ven Nos vamos a divertir ¿Con quién vienes? Con mi esposo ¿Cuánto tienen casados? Un año ¿Tiene pistola? ¿Tu esposo tiene pistola? Siempre es importante Preguntar eso we Yo aprendí De las películas De Jorge Negrete Es uno ¿Tu esposo tiene pistolas ¿Sí o no? ¿Cómo te conquistó? ¿O dónde? En la escuela Donde trabajaba él Con flores O sea ¿Tú trabajabas en una escuela Y te ligaste A una de las alumnas? ¿Qué era? Pues era Iba por su hermana O por su sobrina En la escuela Y yo Yo la vi Yo la vi primero A ver Primis Escuela de qué O cómo Una primaria Yo trabajaba en la primaria Este Y ella iba Por su sobre A ver ¿Trabajas en una primaria? ¿En qué trabajas En una primaria De maestro? No Antes era cocinero En una primaria ¿Cocinero en una primaria? Y a ti se te hizo Súper sexy eso ¿No? Ay es Siempre quieres estar Con el cocinero En una primaria No La verdad no ¿Cuántos años te lleva? Siete Y tú ibas a recoger A tu A tu primita Y de repente El cocinero dijo Y ahí viene la ¿Cómo se llamaba Tu primita? Camila Ay como tu hija Tocallita Entonces dijo Uy ahí viene La que viene A recoger a Camila Y así se limpió Sus manitas Se quitó su cofia Es que de que me ¿Cómo se acercó? Es que si me da curiosidad ¿Cómo se acercó? ¿Qué te dijo? No, no No se acercaba O sea solamente Se me quedaba viendo Y Me mandaba mensajitos Con mi sobrino O sea me mandaba saludos Con mi sobrino Y un día Camila llegaba Y me decía Te mando saludos Carlos ¿Quién es Carlos? Él dice que te conoce Yo no lo conozco Hasta que un día Fui a ver quién era Carlos Que me mandaba saludos Y lo vi de lejos Que me estaba viendo él Y lo vi y dije ¿Y si quieres a Carlos? Cojo todos Lo pensamos Nadie se atrevía a decirlo Pues hey Alguien tiene que decirlo O sea estaba ahí Puestísimo para decirle Ok ¿Y quieres a Carlos? ¿Y después cómo fue que O sea lo viste Y que te acercaste A saludar o qué? No, no, no O sea ya lo vi Dije no, no lo conozco Y entonces Pues así pasaron meses Sin que me hablara Solamente nos veíamos Y ya Hasta que el día De mi cumpleaños Mi sobrinita le dijo Oye Carlos Va a hacer cumpleaños De Yasmin Y ya Carlos El día de mi cumpleaños Juraba que yo iba A ir a recogerla Y me estaba esperando Con un ramo de flores Y ya Y en una tarjeta Que decía su teléfono Pero yo nunca fui O sea él se quedó Esperando ahí A que ella llegara Oye pero que huevos Carlos Porque O sea así nomás O sea puede sonar acoso ¿No? O sea nunca le Nunca habías hablado Con ella O sea a mí me sacaría Mucho de pedo ¿No? Si de repente Llego yo por Por mi Mi prima Y sale el cocinero Con un ramo de rosas Y me da su teléfono Y digo Bueno este pendejo Sí Suena también Como algo Que podrías decirle A la policía ¿No? Hay un güey Que lleva cuatro meses Nomás viéndome Y no me habla Y me manda recados Con niños Y me mandó En un ramo de rosas Me mandó su número Me mandó su número Bueno Pero entonces Como no recogiste las rosas Después ¿Cómo tuviste contacto con él? Bueno porque mi tía Se llevó las rosas Y venía la tarjeta Pues ya le mandé Un mensaje agradeciendo Y ya ahí Empezamos a hablar Pero yo tenía novio ¡A la madre! No pues ya pasan los tíos A ver ya pasan Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Ve, ve Ve, ve Ve ¿Qué pasa? Al fin ya son esposos Y todo ¿O a usted es la mamá? De Ah de Ah de Del acosador ¿no? A ver Pásale 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 No, no, no Él ni habla casi Me da miedo Aparte el cabrón Pásale Pásale Oye cojo Qué huevos ¿no? O sea De repente El cocinero de la escuela Y dices Ahora sí que qué huevos Del cocinero ¿no? O sea Siéntate Hola Bienvenida ¿Cómo estás? Te presento Se llama Me llamo el cojo feliz No pero ella No viste tu nombre ¿no? Jasmine 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 ¿Cómo la Entonces Como la píldora Anticonceptiva La pastilla De la Jasmine ¿Es para Como Bisoprostol? ¿Es bisoprostol? No, no, no Es pastilla Anticonceptiva Ah del diario Sí es del diario Es la pastilla Del diario Ah perdón Estábamos hablando De métodos Anticonceptivos Entonces Te manda Y le mandaste Un whatsapp ¿O qué? ¿O le marcaste? No le mandé un whatsapp Así de Oye muchas gracias Por las Por las flores Dice mi novio Que están muy bonitas No, no, no ¿Y qué te dijo él Jasmine? ¿Quién? ¿Mi novio? No, una vez Que le agradeciste Ah pues ya Comenzamos Me preguntó No sé ¿Dónde vivía? O algo así No sé O sea El miedo A todo lo que da ¿De dónde viene Ese remate Tío Robert? Es que güey Tiene todos los elementos Cabrón Le manda Un teléfono Y dice ¿Dónde vives? Cuatro meses Se le queda viendo Le manda mensajes Con los niños Güey Es cocinera En una primaria Güey ¿Qué puedes cocinar En una primaria Güey? ¿O jaldritas? Suena sospechoso Tío Robert Bebito con katsu O sea Bueno Y tú tenías novio ¿Cuánto llevabas Con ese novio? Como dos años Yo llevaba ya con él ¿Y ¿No te pareció Incorrecto Responderle el mensaje A Oye Tío Robert No bueno A ver Es lo que quiere Saber la gente O no Oye ¿No te pareció Incorrecto? Ah sí Te preguntamos El año pasado ¿No te pareció Incorrecto Lo de TikTok? O sea No seas cabrón Güey Pues no Oye La respuesta es No güey A ver Bueno sí ¿Pero qué? ¿No te pareció Incorrecto? Pues no La verdad No O sea No Pues eran unas Floricitas Inofensivas O sea Ok Legal Gracias Volviste a ver a tu novio Le dijiste Oye ¿Qué crees? Ah no Ah mi hija Entonces si te pareció Incorrecto Si te hubiera Parecido muy Correcto Se lo cuentas A tu novio ¿Cómo ves Un pinche loco El cocinero De la primaria Me mandó Rosas Con su teléfono Y tú Ay mi amor Tira el teléfono Seguro no le contestaste ¿No? Mi amor Sí Bueno Y luego ¿Cómo fue Que el baje Completo? ¿En qué momento Dijiste No güey Mi novio actual No cocina igual O sea ¿En qué momento Fue que te decidiste Cambiar de novio? Ah porque me invitó A salir Ajá Y ya Eso tampoco es Incorrecto ¿No? Es legal Es legal Es legal Tío Robélez Yo ya estaba mal Con el novio ¿Sí? Ya no nos llevábamos Igual Era el destino Era el destino Sí ¿Y el novio A qué se dedicaba? No Estudiaba Igual que Estudiaba Ah estudiaba Igual que tú Ah pero es que Este era mayor Eso le daba Un atractivo Claro ¿Sí o no? Son más atractivos Los mayores ¿Ya ves Coco? No sé Pues o sea Bueno Entonces Empezaste a salir con él A cotorrer con él Te empezaste a llevar mejor Ajá Hasta que llegó un momento Que te dijo Oye Yasmín Ajá Despídete bien Ajá Yasmín Y tú le dijiste Pérame Tengo novio Exacto Exacto Y entonces Fuiste a hablar Con el novio Sí ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo decirle que te amo? No lo vi Le mandé un whatsapp Ah bueno Así no está Ah bueno Sí No lo vi sufrir Sí Ah no lo vi sufrir Bloqueado sale Que Dios te bendiga Bye Le mandaste un whatsapp Le dijiste Sabes que ya no Ya estamos mal Ya Bye ¿Pero en qué radicaba Que estuvieran mal? ¿Cómo? ¿En qué dices? ¿Por qué dices que estaban mal? Porque ya le gustaba Más A ver deja que este Ponte a jabrón Pues ya Le dije que ya no estaba padre Pero ¿Por qué dices Que estaban mal? Pues ya no estaba padre Ya Ya no estaba padre Ya no estaba padre Ajá Peleábamos mucho Ya casi no nos veíamos Yo veía más a Carlos A huevo quería ver mi celular Dice A huevo me quería revisar el celular Que ¿Por qué le sonreía Tanto al pinche celular? Ya peleábamos mucho ya ¿Cuánto tiempo insistió Carlos? O sea ¿Cuánto tiempo salimos? La conquista No O sea ¿Cuánto tiempo Todo el cortejo? ¿Cuánto tiempo le tomó Que dejaras a tu novio? Como tres meses Cuatro meses Pero yo ya O sea Terminé al novio Al mes Algo así Que no estaba bien Salir con Carlos Y seguiste saliendo Con Carlos Ajá Me di la oportunidad De conocerlo Sí ¿Y qué tal Sigue dando flores O ya nada más Era el gancho Del primer mes? No Sí Sí ¿Y cuánto tiempo anduvieron Hasta que se casaron? Ocho años Ah ya tiene un chingo ¿Cuántos tienes? Anduvieron ocho años Anduvieron ocho años Y se casaron hace uno Ah sí O sea ya tiene un buen No el otro El último novio Pues ya Ya ni sabemos nada de él ¿No? Ya hizo su vida Y así Ah entonces le va a valer madre Decirle Oye te bajaron a tu novia Un cocinero de la primaria Cuando vea el video Va a decir Ah eso pasó Con razón estaba rara Con razón siempre trae aquí molito Oye y dime Dime una cosa Ya Ya no trabaja de cocina de primaria No ya no Fue subiendo Ya tiene subiendo Ya es de secundaria Dice no Ya cocina en una secundaria Ya le va mejor Ya cocina en una secundaria Y a diez años La prepa O sea ya ¿A qué se dedica ahora? No tiene su propio restaurante Ay perro Y es de Para niños también O sea Hace hot cakes Con forma de Mickey Mouse Donde está el restaurante Podemos ir Sí sí En Avenida San Fernando Talpan Centro Ah Allí en el centro de Talpan 221 Venden mezcal y todo Sí 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 Comida mexicana Amocio No 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 Se ponen bien infieles ahí Perdón perdón Estaba ahí el chiste Vayan vayan Oye ¿Dónde fue la despedida de soltera? No tuve despedida de soltera No ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se doblete un rato Dice no 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 Tu despedida fue al principio Mi amor Tu despedida fue el tiempo Que luché por ti Quiero que sepas eso No pues la neta Un aplauso para Carlos Porque se rifó Y hasta como Donde entiendo Le tomó 7, 8 meses Conquistarte O sea de que te vio De que empezó a mandar Mensajes con los niños De que se esperó Que fuera tu cumpleaños Para mandarte las flores Desde que te convenció Que dejaras al güey O sea la neta Cuando te persiguió a tu casa Y te vigiló desde un árbol O sea Todo eso lo se rifó El güey Carlos Cuando puso un micrófono En la mochila de tu prima Ese jefe Ese que puso abajo El jefe Que puso en tu carro O sea Se rifó conquistar Esa paloma robot Que estaba en tu asociación Sí se rifó No te conquistó a la buena Y eso es también lo bonito ¿No? Sí Te conquistó Bueno pues un aplauso Para ti Para tu esposo Que ahora viven felices ¿Valió la pena Te roberciera El amor de tu vida Vale la pena Que se la bajes a un güey Ese es el consejo Que te doy Pues sí Contra todo O sea Él la vio y dijo De aquí soy Es ella Es ella Le tomó 8 años Casarse con ella ¿Quién que se quiere casar tú O él? Los dos Pero yo ya decía Ya el anillo ¿Para cuándo? Tú ya le decías Ya, ya, ya Mucho pinche restaurante Mucho pinche florecita Pero ya también Ya son 8 años de noviazgo Bro O sea Sí Es como Es que siempre pasa Tío Robert Que uno fodonguea ¿No te ha pasado Que dices Güey Un día que tenga Un carro bonito Lo voy a lavar diario Lo traes bien sucio Uno se consigue Una novia bonita Y de todos modos La trae bien sucia Yo creo que ella Sí la bañó No, no, no No, pero porque Hoy van a salir No, sí Pero bueno ¿Y quién es el fan? ¿Él o tú? Él O sea De nosotros De De Pur de Patas Él Sí, tú no sabes Ni qué pedo La neta O sea Ni por qué Viven juntos Pero ya los voy a seguir O sea No te interesa Gracias Somos chidos, ¿verdad? Sí Somos chidos, sí No te interesas En sus pasiones O sea No, sí Me cuenta Y Ay, vamos a ver a tal Ya, bueno Pero Ah, son los güeyes Hay un Que un invalidito Y un gordito Que Son chistositos ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy maestra De preescolar ¿Cómo? O sea El trabajo ¿Te lo consiguió él? ¿O cómo? Eres maestra De preescolar Oye ¿Y ahí en la preescolar No hay cocineros? Ojo por ojo G24 No No, no Ya están casados Ya respeten Hace un año Todavía pudieron haber Hecho alguna chingadera Y ahorita Ya no Están casados Por la ley Se chingó Ya, respeten Solo affairs Bueno, pues Tío Robert Algo más Que le quieras preguntar A la señorita Yasmín No, no Muchas gracias Ya ves como así Tengo buen ojo Para Para el chisme Para el chisme Para el chisme Tío Robert Tienes buen ojo Para el chisme Cuéntanos un chisme rápido Así No tienes No, no No tienes No eres chismosa Ay, seguro Hay un chisme bueno Y en el preescolar Sabías que la maestra Lupita Sí ¿Verdad que cada vez Hay más madres solteras? Sí Sí, sí 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 Dos mamás Dos papás también Ah, dos mamás Y dos papás Ya hay mucho ¿Ya se usa? Ya se usa, sí Órale, qué chido Sí, ya llegamos Ya Ya es parte de la normalidad Exacto Oye, ¿no te gustaría De maestra de Camila? El chaparro tuvo como Seis papás O sea ¿No te gustaría De maestra de Camila? ¿De maestra de Camila? Pues no sé Si me quede Cerca su escuela Yo digo que no ¿Dónde estás? En un... Güey, está ahí de al lado Oye, pendejo No estés No estés ventilando Donde vivimos Oye, pendejo Oye, te hago un descuento Yo soy la maestra O sea, es mi escuela Ah Es tu escuela Descuento No, es que Mi hijita tiene nueve meses Todavía no te... No, no Sí, claro Grupo de lactantes ¿Con lactantes y todo? Sí El tío Robert es bien mamón Este es No No, al kinder tal vez Nos vamos a esperar No, no vamos a mandar A maternal ni nada Al kinder Cuando ya tenga sus... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Tres, cuatro años Se va al kinder? ¿No? ¿A qué edad? Sí, a los tres años ¿Tres años? Ok ¿Y es bilingüe Y todo el pedo? ¿Así va a salir Como hablando Español y náhuatl? Sí, claro Como en mi comunidad Así cuando en Chimalhuacán Sabía más náhuatl que inglés Creo en Chimalhuacán Bueno Tío Robert, pues sí Voy a mandar a Camila A ver si Si le va bien en tu escuela Se ve que Ya echa el anuncio De tu escuela ¿Cómo se llama? Toddler Steps ¿Eh? Toddler Steps Toddler 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 Steps ¿Puedo preguntar cuánto está la mensualidad? ¿Te paso los datos? ¿Te mando los datos? Steps No fue truco O sea, no Yo no Te salió naturalito Tío Robert Bien Te puedo mandar a la Steps El aplauso para Yasmin Muchas gracias Déjame el micro Déjame mi micro Gracias, gracias, gracias Eh, tío Robert Pues sí No No estaba tan fea Eh, nos mentiste Dijiste que ibas a pasar una fea Ah, no No se había dado cuenta, güey Que le había dicho fea No, de repente la vi y dije Esa Aquí hay chisme Hay chismecito Aquí hay chismecito No, no, ma Está cabrón, tío Robert, ¿no? ¿Cuánto chismecito? ¿Cuántos tenemos aquí Matrimoniados de que no? Ese huele abajo a ese a ese Y ese a ese Y ese con ese ¿Tú has bajado novias, tío Robert? ¿Has bajado más de las que te han bajado? Sí, no, a mí A mí, a ver De bajado, de bajado Así de que Como Godín Que llegas a tu Pues a tu espacio Y ves que ya hay otra computadora Y dices Ah, chinga, me corrieron O Así de que Un día para otro Pum Cambio de giro Ya no es el mismo Ah, chinga, me cambiaron la chapa Ya no A mí dos veces me ha pasado, tío Robert Que te la bajan Bajadona Así de que Ya O sea, de que era tu novio Y de repente ¿Sabes qué, güey? Bye Ya estuvo Es que a mí nunca me ha pasado ¿No? Así de que De plano O sea, una vez sí me pasó Que me dijeron La neta me va a dar la oportunidad Con este güey Es lo que piensas Ahora No, espérame Sí me han sido infiel Pero No me la bajaron O sea, al final A huevo Se cogieron a mi novia Pero ahí me la dejaron A huevo Nada más la usaron Y me la regresaron No, bueno ¿Qué es mejor? Pues ninguna, tío Robert O sea, yo la verdad Sí prefiero que ya va ahí O sea Si ya tienes la duda Si ya te entró la duda Y la verga O sea, si ya te entró Si ya tienes la duda De si ya Que esto no es lo mejor para ti Pues yo sí prefiero Como ya Pues ya estuvo, ¿no? Porque Poner a competir Cuando tienes que competir Eso es lo que me duele Las dos veces que me pasó Que me bajaron a la novia Te pones a competir Con el otro vato Y pues es un desmadre, güey Porque aparte El otro vato Llega con campaña política O sea, llega de qué Yo sí voy a ir por ti Todos los días Te lo firmo Y te lo cumplo Y estoy de pendejo Puta madre Sí voy a ir por ahí Traigo rosas Yo llevo rosas ¡Ey! ¡Ey! De ese ejemplo ¿De dónde salió, tío Robert? Este A ver, es que A ver, sí El otro vato está en campaña O sea, sí me han sido infiel Y sí he perdonado Pero no sé si lo volvería a hacer ¿Qué? ¿Perdonar una infidelidad? Sí Hay grados, ¿no? O sea, hay grados Por ejemplo ¿No es lo mismo? Si le preguntas ¿Se vino en tu boca? Sí, siempre, ¿no? Ah Para que yo me pare De este vips Dime ¿Se vino en tu boca? Bueno ¿Qué hicieron? ¿Te protegiste? ¿A cuáles niveles? No, pues o sea Nivel Sí Es que hay niveles Tanto de De compenetración De la persona Como de niveles físicos Donde Según uno Construye alrededor Su autoestima, ¿no? O sea, es como que ¡Ey! Yo Yo soy lo que soy En medida de que No te metas con Ningún otro güey Eso es lo que construye Mi autoestima Y entonces Es Hay nivel de que Güey, me di unos besos Con un güey En la despedida de soltera De una amiga Y no cogimos ni nada Me di un beso con un güey Y luego es Bueno, sí me lo cogí Ese es el siguiente nivel Y el siguiente nivel es Bueno, también por el ano Así Va subiendo así de Dime que no le chupaste el ano Como a mí ¿Qué guardaste para nosotros, María? ¿Qué guardaste para nosotros? Y te dice esta axila Esta axila solo tú me la has chupado, amor Y lo peor es que cuando te son infiel Como que te enfocas en pendejadas Bien nimias, ¿no? Como que dices ¿En serio lo metiste a la casa? ¿En serio? ¿Te recogió aquí afuera? Qué poca madre, güey Así de No mames Ese vestido te lo compré yo Te lo compré yo Nadie sabe para quién trabajar Pero te enfocas en mamadas Porque pues simplemente es como Tuvieron coito O sea Es Ya lo Ya lo que trajera puesto Era irrelevante, ¿no? Pero como que te enfocas En ciertas cosas, güey No, pero no mames Que lo metas a la casa, güey Si está de la verga, güey Ahí están mis cosas, güey Todo tirado, güey Qué pena, güey Están mis chanclas aquí Tengo unas chanclas rotas, güey Qué vergüenza, güey No, pues con razón Lo quieres dejar Entra el otro vato, ¿no? Todo este desmadre Yo no lo tendría, ¿eh? Yo mis chanclas, mira Nuevas, adidas Sí, no O sea Sí, hay límites, güey Ah Te lo llevaste a comer Con mi mamá Qué poca madre Te lo llevaste a comer Con mi mamá Mamá, ¿qué pedo? Tú sabes que me cae Muy bien María Y no porque te haya dejado Ya le voy a desear ¿Pasaste año nuevo con él? Ah, sí Sí, como que te enfocas En pequeños detallitos ¿No, tío Robert? Ah, lo cuidaste Tres semanas en el hospital Yo tenía una novia Que no le gustaba Que fuéramos a restaurantes Que ya hubiera ido Con otra novia antes O sea, como que No, no, no No me vayas llevando ahí ¿A dónde ya fuiste Con otras novia? Y yo, pues un día Sí le dije Sí sabes que cogemos Con el mismo pito, ¿no? O sea No me cambié nada O sea, lo más íntimo O sea, sigue siendo el mismo Entonces Pero ve el tamaño Del restaurante Ya vámonos ya A la loca ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, es bien pinche tarde No, empezamos bien tarde Nosotros apenas vamos Por la hora ¿Ah, sí? Sí ¿Qué hora con cuatro? Vándale, recordamos Que vamos a andar por Europa Si nos están viendo por allá Déjame decir las fechas A ver, tú Tú me ve diciendo las ciudades Y yo voy a imitar el acento Ok 20 de junio Madrid, España Jolines, tío Allá nos vemos, tío Jolines, Jolines, Jolines Joder 22 de junio Barcelona, España Jolines más lejos, tío Jolines más lejos, tío Jolines Yo creo que no estás ni enterado Que hablan catalán ahí Jolines 23 de junio París, Francia Jolines Jolines Le Jolines Le Jolines Le Jolines Le Jolines 25 de junio Berlín, Alemania Sube, Struhan, Baja Sube, Struhan, Baja ¿Sabes qué significa? El metro, ¿no? El metro Sube, Struhan, Baja Múnich, Alemania 26 de junio Igualito 27 de junio Ámsterdam, Holanda Oh, vamos con putas Zona roja Oye, el 26 de junio No vamos a estar nada en Múnich, güey No va a conocer nada, güey Se pasan de verga 29 de junio Dublín Irlanda Soy de Irlanda Y por último 28 de julio Londres Inglaterra Water 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 Meseta Eres el peor Eres el peor imitador de acentos, güey Sí A ver, todos uno El puro de patas Bueno, pues es lo que me da mi escuela pública, güey Perdón No fui A la escuela que está ubicada en Avenida Universidad Donde Desde maternal Usted puede Enseñarle a sus hijos Cómo Bajarle una novia A un güey Vámonos Esto es Pur de patas Y la logia Pururú Parará Éxito, amigos Buenas noches ¿Cómo están? Bueno, con esta puta luz No mames Se me transparenta lo puto Ay, no Ay, no mames Está bien fuerte Ay, no Bueno, pensé que estoy bien pálida A la verga Este ¿Cómo están? Sí Ese año, chinga Viene una parte chingoncísima Mucha gente ya está Ya atrás está preparada Para todos ustedes Eh, me gusta verlos O sea, pónense pendejos ¿Alguien está tomando algo? No veo A ver, ven Acércate, perro Ay Y tú no te paras Me das cuando no te paras Pinche mierda Ya se paró este Ay, pero estás comiendo Esto tiene submarinos a la verga Ok, bueno, no importa Peores cosas me he metido en el hocico Así que Al cielo levanto el trago Y le pido al soberano Que hoy si me eliga un fulano Que me dé bien duro por el ano Claro que sí Ay, no Les tengo que platicar Pero dicen que Yo he probado todas las drogas Todas las drogas Me las he probado Todas Pero como estoy gorda En pausa Estoy haciendo dieta Entonces por hacer dieta Me puse a comer hígado Encebollado Y yo me he metido Mira, hasta mazapán picado Te lo juro por Dios Mira, yo me he metido de todo Y estaba yo en mi casa Temblando Y le digo a mi mamá Ay, me siento mal Mi mamá Ya te volviste a drogar Y digo No, pendejas Me siento mal Me llevan al hospital Me hacen un análisis de sangre Y resulta que el puto hígado Tenía clambuterol Esa mamada Con la que drogan a las vacas Heavy metal a las drogas Las pinches vacas, eh A partir de ese momento Me drogo con dos líneas De barbacoa Chingue su madre Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Están listos? Sí Allá atrás ¿Están listos? Sí Ay, pues ¿Cómo la cagan? Valen verga Repito ¿Allá atrás ¿Están listos? Vamos a recibir a la gente Que va a estar en esta mesa Los encargados de rostear A estos invitados Vamos a recibir Con fuerte aplauso Él es nada más y nada menos Que la burla de México No es cierto El maestrazo La pluma Él es el señor Macario Brujo Ay, no Aquí ya tengo mis tetas ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido Ay, mi amor Estás bien guapo Perro La dole era mierda Pero está bien guapo Este También recibimos En este escenario Ya conocido por todos nosotros Es el Chaparro Salazar Y vamos a tener nuestro intercambio De confianza más grande Que hemos tenido En muchos años Iba a cagar en mi camerino Yo estando ahí Pero decidimos Que no estamos preparadas Para ese Liste mazo de confianza También está En este escenario Tenemos la presencia De Solín Saluda mierda Ya los conocen Fuerte el aplauso Para recibir Al tío Robert ¡Mázo, Mázo, 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 Mázo! ¡Ay, Dios mío! A ver, dame cerveza A tu perro Estaba buena Ok, vamos a empezar Ya saben Ni te alcanza, perro Así que cállate Los tuyos son sudados Pinche piojo Este Oye, pues ¿quién crees que soy? Laura Zapata ¿O qué? A ver, dame ¿Tienes la cubeta ahí, mierda? Ahí Por favor Oscura ¿No me ves, estúpida? Y me das la clara Eres pendejo ¡Ay, no! ¿Para qué me preguntas entonces, estúpido? Todo pendejo ¡Ay, no! En fin Vamos a iniciar Vamos a iniciar Porque la noche es larga Y vamos a empezar Con el primer invitado Esta noche Él es el señor Gonzo León ¡El Boston! ¡Fuerte el aplauso! Ah, tiene intro Ah, ¿no? Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Apúrate No porque estás gorda flota Chinga la madre Ahí está el micrófono Buenas noches Vengo de Fresno, California Mi nombre es Gonzo León Me dicen el Boston Y es un gusto estar aquí Antes de venir Me decía Mi señora ¿Y no tienes culo de ir a la Ciudad de México? Le digo, no Y dice, pues tiene fama de que roban Y que asaltan Y dice, ten, llévate esta camisa Por si te quieren asaltar Les dé asco y se vomiten Al chile no entendí Llego al aeropuerto de la Ciudad de México Y se me arrima un cabrón Todo chueco así, güey Con una joroba y Y una mochila, güey Y me acordé, güey De la cancioncita esa de Ya te la sabes, carnal Y llega un cabrón y me dice ¡Cámara! Y yo solito, güey Ahí entendí el tema de la camisa Era Macario, güey Y me dice ¡Ah, qué puto asco, güey! ¿Qué perro tráfico tienen aquí en la Ciudad de México, eh? No mames, está de la verga, güey Digo, también allá en California hay un chingo de tráfico Pero de armas, drogas, mujeres Es un tipo de tráfico diferente Un poquito más divertido Pero sí está cabrón, güey Vengo de un país, cabrón Un poquito raro Tienen costumbres muy raras Me lleva mucho la atención cuando vives en México Y te vas a Estados Unidos Comparas todo Todo lo comparas, güey Por ejemplo México En cualquier parte de la República Chingo de perros callejeros Chingo de perros carajillos Callejeros Y los perros también se apendejan Allá no, güey Allá no ¡Ay, Tucán Guzmán! ¿Lo invitaron? Allá no hay perros callejeros ¿Habrá humanos callejeros? Pero perros no, güey Y está bien cabrón, güey Porque creo yo que estos güeyes Los pinches gringos Quieren más a sus perros Que a sus propios hijos, güey Neta ¿No se han dado cuenta Que hoy en día Los perros Andan en Carriola Y los niños con correa? Güey, yo tengo dos hijos, güey Dos Parecen perros Hágan de cuenta Les abro la puerta Y salen chingas Los hijos de su puta madre, güey Y entiendo la cultura, güey Los dejo que salgan Mien Y ya nomás le chiflo Pa' adentro Y ya se metan los güeyes Un cabrón entra en el ambiente Son los huevos Y la otra Yo creo que los perros Nos van a invadir, güey Van a dominar este planeta Porque hoy en día, cabrón ¿No te has dado cuenta Que los humanos Tenemos tos de perro? Los gatos, cabrón Cogen de perrito Estamos a nada De que esos güeyes Nos gobiernen Son paranoicos Los pinches gringos, güey Son bien paranoicos, güey Son más paranoicos Que un comediante Queriendo entrar A una tornaboda, güey O que el chaparro Salazar En una prueba de paternidad De su hija, pues ¿Cómo que el cojo, güey? No, güey Yo no dije carnal, eh Hay un tema muy delicado Con los gringos, güey El tema de los tiroteos Es un dominio público ¿Ustedes se enteraron ¿Ustedes se enteraron Del último tiroteo En una escuela Para sordos? Ellos tampoco, güey Yo creo Mi opinión Mi opinión Que hay muchos niños Asesinados En las escuelas, güey Porque ya tienen La política Que les prohíben Correr en los pasillos Entonces yo creo que Ahí es donde Se me los chingan A los cabrones, güey Yo creo El tema de los tiroteos Es muy delicado, güey Porque afecta mucho A todo el país, cabrón Afecta a las víctimas A los familiares A las familiares de las víctimas Afecta a la sociedad En su conjunto Sobre todo al comercio, güey Por ejemplo, verano Es la parte más baja De ventas, güey En las funerarias Porque los morros Están de vacaciones Güey Las escuelas Allá tienen programas Como por ejemplo Les vamos a mandar La tarea por Zoom Para que no apunten No lleves lunch Acá te disparamos Tienen cosas muy raras, güey Estoy casado Estoy casado Mi mujer Es una persona Que a mí me ha enseñado Muchas cosas Hoy en día Le agradezco Gracias a ella Conocí Las mamadas Pantene Que son de la raíz A la punta Gracias La tengo que mencionar Porque no me creyó Que venía para acá, güey Ni tú tampoco Ojalá y no sea la misma Es un pedo Con los gringos, güey Los gringos Tienen una cultura Muy rara Por ejemplo Para todos usan velas Para todos Prenden velas Para el amor Para aromatizar Para alejar Los malos espíritus Para todos usan velas Més pasado Una familia De Los Ángeles Perdió Toda su casa Se incendió Toda su casa Dejaron prendidas Las velas De la abundancia Y la prosperidad Tienen culturas Muy raras Esos, güey Algo que me llama Mucho la atención Por ejemplo, güey Yo viví De joven En Estados Unidos Porque estuve En el Army Y justamente Enfrente Donde yo vivía, güey Enfrentito Había una tienda De conveniencia De esas tiendas Bien mexicanotas Allá, güey Y como buen gordo Fui Agarré unos cacahuates Unas papitas Y un cigs de cerveza Llego Los pongo Con la señora De la registradora Agarro los cacahuates ¡Tut! Y se me quedaba Viendo la vieja Agarro las papitas ¡Tut! Y agarro El cigs de cerveza Me dice ¿Es usted legal Para tomar cerveza En este país? Señora ¿Es usted legal En este país? ¡Tut! ¡Cóbrele, hija De su puta madre Si no nos vamos A la verga Los dos ¿Han visto La película Del Titanic? ¿Se acuerdan De esos tres cabrones Que estaban Tocando el violín? El pinche barco Hundiéndose a la mierda Y estos coyes Y un, dos, tres Yo creo que Esos güeyes Eran mexicanos Se esperaron Hasta el último Para que les pagaran Güey La película Del Titanic Me genera Mucho pedo Güey Mucho desmadre Cabrón ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de la película Que había una viejecita La que hablaba En el documental? ¿Cierto? Rose Rose ¿Cuándo grabó El documental? Tenía 90 años 90 años No se acordaba De nada La señora De nada Más que Vi una cosa De la pitiza Que le metió Jack en el carro Güey Habían pasado 70 años Cabrón Se la metieron A los 20 70 años Y no se acordaba De nada Más que De la verguisona Que le acomodaron Cabrón Yo cuando vi la escena Yo pensé Esta mujer Entró a cagar Porque en el pinche carrito Nomás vi la mano Todo el mundo piensa Que es una película Romántica Para mí Es una película De superhéroes Cabrón Yo a los 90 años No me voy a acordar ¿Dónde estacioné Mi carro? Si ya me tomé Las pastillas Para la presión alta Güey No me voy a acordar Si tengo que soñar En inglés O en español Como Marta y Gareda Mi teoría Es que la verga Del Jack Cura El Alzheimer Mi teoría A los mexicanos En Estados Unidos Nos dicen Que nos parecemos A E.T. Porque tuvimos Que aprender inglés Y siempre queremos Regresar a casa Y antes de despedirme Muchachos Les digo una cosa Que es muy triste Muy triste Es bien culero Que la droga Que fumamos allá Es más legal Que nosotros Muchas gracias Fuerte el aplauso Toma asiento Cariño Por favor Fuerte el aplauso Vamos a entrevistarlo Un poquito Para conocer Fuerte el aplauso Esa lluvia ¿De qué? ¿Tu micrófono Pendeja? Ay no Agárralo bien La pezuña Luego se afloja ¿Vieron cómo corrió? ¿De dónde? ¿De qué parte De Estados Unidos Eres? De Fresno California Fresno California Fíjate Oye ¿Qué es lo más bonito De Fresno? De los campos Agrícolas Campos Agrícolas Pendejas Son muy bonitos Los files ¿Qué se cultiva? Mucho miedo Porque también Es muy violento Qué bueno que no estás En Miami Si no Ahorita ya estarías Tú recogiendo Ya no hay mexicanos En Miami Oye ¿Cuánto tiempo Tienes haciendo comedia? Cuatro años Cuatro años Ok ¿Quién es tu maestro? Macario Brujo Macario Brujo Ay míralo Mira la seriedad Que tiene Yo no lo reconozco Ahorita Mira está muy serio Oye Entonces ¿Es la primera vez Que vienes a México o no? No es la segunda vez Segunda vez ¿Y ya te habías subido Al escenario en México? Sí ¿Qué te parece? Bien Está lindo ¿No? Había venido como público ¿Eh? Había venido como público Había venido como público Mira te tocó Te tocó buen público Están lindos hoy Ella ya se está durmiendo Pero no hay pedo Ella ya te está viendo Dime estoy en mi mes No importa Entonces te perdono Ok Creo que ya estamos listos Estamos listes Ah tú vas Ok Vamos a recibir Pásame el micrófono mi amor Por favor Abre el micrófono Ok Viene El cojo Venga tocayo 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 en muchas Ay mi amor Y te ponen la luz roja Que perras Pues bueno Empezamos Ahí vamos Hijos de la chingada ¿Cuántos Hugo Jotos Van a estar en la mesa hoy? El cojo ya se les cayó A sus papás De la azotea Oigan pues es contra el Es contra el Otra más y ya no aguanto No voy a caer en mi tapanco Dice Macario Que mejor digas Que eres alumno Del tío Robert Tú Mañana Rastro Gonzo tiene cara De que le han bajado Una novia Con unas flores Y recados Con niños Creí que el Boston Iba a retar A Homero Simpson A comerse un filete Vi a Miss Diamond Y se me antojó Una gordita De chicharrón Prensado Gonzo Si sigues comiendo Así pronto Llegarás a Los Ángeles Si, si, si Pero cuánto me cobras Por cruzarme al otro lado Atentamente el cojo Oye, no porque estés hasta adelante Vas a insultar a la gente Morena La camisa del Boston Le sirve de cobija Al chaparro Que gracioso Es el huevo De Shrek Al parecer Al parecer No siempre están chidas Las pacas Que mandan Del gabacho Boston Hace ver Elegante Al tío Robert Oigan Que chistoso Que este Gonzo Tiene cuerpo De Peggy Oigan Que asco Toda esa carne Que se les sale ¿No? Al vestido De Miss Diamond Si tú hubieras Hido en el Titanic Esa madre Se hubiera hundido antes Pues no eres perro Pero qué ganas De aventarte A un cazo De aceite Dice el cojo Que por la green card Si se arma Que culero Se puso Bruce de Matilda Boston es tan blanco Que el cojo Le quiso vender Una artesanía Que cagado El Homero Simpson De live action Arriba de ti Si hubieran cabido Jackie Rose Es el hijo Que tuvo el tío Robert Con una esfera Artesanal Artesanal Tienes más panza Que gracia Oye este Así se ve Sin bigote El doctor Simi Tienes más panza Que va a iré Que va a iré Que va a iré Que va a iré Parece el hermano Pendejo Del del precio De la historia Iré por mi amigo Experto en tacos Estás tan blanco Que si te hubieran puesto En una bolsita Si te hubieran dejado Entrar a la boda De Mau Nieto Así de culeros Crecen los niños Que tienen chef En la primaria Un aplauso Fuerte un aplauso Ya no le pasé a este Dice Que culero se puso El bebé Gerber Era una maravilla A mi no me están Rosteando pinche pendejas Se va a salir un pezón De los seis que tengo Ok los presento Directamente desde Monterrey Son de Monterrey Ah Saltillo es la misma mierda Nada más que más chiquita Y más pobre Entonces Ay si eres de Saltillo Lo siento Desde Saltillo Llega reciclado Fuerte el aplauso En lo que se conectan Ya están conectados No en lo que se conectan Ya ok Que rápido Ah por eso dije Que voy a chingar a mi madre Con tu micrófono Este ¿Dónde está el de la cerveza? Ya se acabó O un tamadre Gracias hermana ¿Qué estás tomando? Red Bull Ay porque yo me lo inhalo Me vale verga ¿Quién son del teléfono? ¿Quién son del teléfono? Contesta puto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo Aprovechen porque estoy Aparte de puto ciego No veo nada No te aprovechen Ay yo les hubiera hecho Un escándalo ahorita Ay está bien bueno ¿Qué es? ¿Así se llama Red Bull? Está bueno Está bueno Por acá ¿Cómo se le están pasando por acá? ¿Hola? ¿Hola? Sí Hola Te amo No había venido Ay pasó macar Y huele a marihuana Aquí bien feo Hola Hasta allá atrás Hola 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 a todos ¿Cómo están? ¿Y tú quién eres? Ay pensé que era un ratero Que iba a pegar ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Sí? No Ah ya está Ya sí Sí Ok Bueno Pues vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso Que se escuche Gracias Gracias Muy buenas noches Nosotros somos El Reciclado Una agrupación efectivamente De Saltillo Y está de la verga Porque en Saltillo No hay nada chido O sea No hay nada Que nos reconozcan Más que un pinche Güey de la televisión Diciéndole a López Dóriga Que se la pelaba Es lo único que tenemos a Saltillo Y estamos felices de estar aquí Les vamos a contar una canción rápida Porque no tenemos mucho tiempo Esta canción yo se la escribí A una mamá soltera Con la que salí O sea Bien rico Es chingo de calostro Todo el que me faltó de chiquito Qué luchasco Sí De hecho Si hay alguna mamá soltera aquí Le damos un besito Y sobre todo esta canción Va para los caballeros Porque con esta canción Si quieren conquistar Algún culito luchón Con esta acá Y a mí me funcionó muy bien Su hijo Ya me empezó a decir Papá O sea Eso estaba toda madre Además yo con esta morra Tenía como mucho Así una conexión bien verga No sé O sea Cuando estábamos culiando Yo le decía así como Cumbia Kings mami Y ella decía Gu gu O sea De esta palapa Y ella decía Para el mundo O sea Nunca soy bien chida Desgraciadamente Me mandó a la verga Porque Regresó con el papá del niño O sea Le llegué y le dije Oye ¿Dónde está mi hijo? Y ella me dice No Es que está con su papá Y yo dije No lo veo aquí culera O sea Y ella me dijo No con el verdadero Es que Es que ya cambió O sea Ya no me pega Entonces Pero la canción quedó Y si quieren dedicarse A alguna mamá soltera Esto dice Más o menos así Vas tú Tendré Ay sí es cierto Dicen que los hombres Si ven que niños Tienen una mujer De volada Hacen pedo Pero yo sí quiero A tu chamaco Aunque no sea mi hijo Mi apellido Te lo presto A tu infante Yo te lo llevo A la escuela Y le limpio Sus mojitos Y le sacudó La tierra Y le compró Juguetes Pa' que se entretenga Y mientras Me dejas jugar Con tu chuleta Y tú así Me gustas Y el tatuaje De mariposa En tu espalda Se te ve con madre Cuando tú te agachas Contigo Contigo Y tu hijo Ya nada Me falta Y tú así Me gustas Y es que yo Hago lo que sea Por ese niño Y mi salario Te lo doy No soy Fundillo Y si tú quieres Yo te doy Por el chiquillo Cada vez que sueño Sueño con lo mismo Y qué bonito Ser padrastro De tu hijo Y donde quiera Que estés Culera Te mando un beso En toda la cesárea En todos los puntos Su madre tenía un chingo Qué pedo Es que fue al IMSS Se le hicieron así Pa' abajo ¿Sabes? Mi capa sí la tiene Parece que tiene pompis Adelante Ándale como que tiene Un culo aquí Que no sabe si va o viene Pinteando Pinteando Yo de hecho La primera vez Que la vi en cuera Dije Ay no mames Tiene la panocha Bien grande Hasta acá Me va a faltar lengua Pa' esa madre Está como Valentino Hasta acá Y yo agarro a la vaca Con todo Y becerrón Te le compro un huevo Tinder Y también te lo paseo No me importa Que tú seas Madre luchona No me importa Yo soy Shrek Y tú serás Fiona buchona Y tú así me gustas Y tú así me gustas Y es que yo hago Lo que sea por ese Niño Mi salario te doy No soy culillo Y si tú quieres Yo te doy por el Daño De compromiso Y cada vez que sueño Sueño por lo mismo Qué bonito ser padrastro De tu hijo Ay que muchas gracias 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 Lo que estaba bien pendejo De este güey Era que él le pagaba Los útiles Se los compraba Y luego le forraba Los cuadernos Y les ponía el apellido Del güey Que no le daba pensión No puñetas Pendeja Sofía Ahí es Sofía Sofía No tiene mucho pegue La única Los únicos que lo siguen Son los guardias De Costco Ya nos vamos Con la siguiente canción Porque ya tenemos Muy poquito tiempo Esta canción Es una canción rápida Rápida Nada más deja Que el Señor Jesucristo Arme la tuba A ver dale un tubazo Así Sinaloa Eso verga Ahorita Ahorita bien verga Pero en Semana Santa Lo traen todo vergueado Uy Ahí viene Judas Te quiere dar un besito Ya será que sí ¿Va a estar chupándole las patas Pendeja Este Amén No te creas Esta canción se llama La diarrea La escribimos ayer Porque comimos unos tacos De cinco tacos Por veintitrés pesos Este Y nos dio chorrillo Estaba traído el culo baboso Pero Esto dice Más o menos así Siento que arranco La carretera Voy hecho madre Por la diarrea Ya se me está saliendo La caca Ya se me marco Una pinche raya Lo estoy sintiendo Todo mareado Fue por echarme Unos pinches tacos Siento bien feo En mis trípitas Hasta se me hizo La piel chinita Voy caminando Todo encorvado Traigo el fundillo Arremacado Estoy empezando A sudar frío Y ya traigo el topo Asomadillo ¿No te ha pasado Que te andas cagando así Y ya la caca empieza Como a besarte el calzón Así como Buenos días princesa Pero no importan Los maestanes Seguiré comiendo En la calle Unos taquitos Y unas tostadas También una pinche Torta ahogada Y si me entró Retortigón Me tomaré Un pepto Y ya la caca Y ya la caca está Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Siéntate mi amor Si es como Jesucristo Ay Dios mío Aparte Jesucristo Tiene un cuerpo Muy fitness A mí me excita Cada que voy a la iglesia Todo mamado Y con el pelo largo Y le gusta que le peguen Ay que maravilla Si Si Oye ¿Cuánto tiempo tiene Haciendo comedia? Oye Antes que nada Me digan ¿Dónde queda Saltillo? Está Son de Saltillo ¿Verdad? Que hay un Saltillo Aparte de hambre Ahí es donde tienen También un corcobado Un cristo así Que mamón estado Botata la verga Tienen uno como Corcobado así Chiquito Todo culero Ay que bonito Oye ¿Y viven ahí todavía? Si Ya sálganse Quieranse Valórense Que todos Oye Esta mamada A ver Hazle así Otra vez A ver Espérate A ver Ahora Otra vez A ver Agáchate perro Ay lo zafé Dale Que maravilla Oye Estas en sus instrumentos Bueno nada más este No lo hiciste tú No estás pinche chismosa Ay si hicieras esa guitarra No estaría en el Saltillo Perros Estaría en otro lado Esto te da dinero Pero perro Nada más este No Ay y el pianito ¿Dónde quedó el pianito? Yo tocaba eso en la primaria Ay mira ¿Alguien es de Iztapalapa? Te presento un piano Suena música Música es Con lo que bailan Alrededor de las velas Cada que lleva ¿Ya estamos listes? No Todavía no Todavía no ¿Quién va a pasar cariño? ¿Ustedes dos? Ay Les va a tocar De a dos ¿Qué? A ver ¿Y los lentes? Y abajo otro Que está ciega Ay no puede ser esto Güey Es que si son los Minions Güey En serio Güey Banana Banana Sí Venlos Güey Este es el alto El Es el que siempre está metido En pedos Este que tiene buen culo Si van así Y ella Ok chido Entonces Ella es la que limpia Los Minions No no es cierto Luego dicen que soy misógino Ok Entonces ¿Ya estamos listes? ¿Ya estamos listos los dos? Ok Denle un fuerte aplauso Por favor A los creadores De esta bomba Ellos son El Tío Robert Y Hugo el Coco feliz Se llevaron los micrófonos Ahorita te traigo otro mi amor Espérame tantito Ok ¿Es que? Sí 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 Pianito Ándale Sí Cada vez que caiga un remate Lo voy a hacer así Al revés No pendejo ¿Cómo va a estar al revés? Se volteaba el cojo Ah perdón Estoy seguro Que el de la guitarra Una vez me vendió Cupcakes en la Condesa Por favor Para la otra Nomás suban a la tuba Se les olvidó Poner su sombrero Para las limosnas Qué cagado Que la más chaparrita Es la que toca el bajo Sí le ha ido mal Amandititita 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 Yurem Y el vagabundo De la esquina Sí 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 Muy bonito Tu instrumento Pero ya déjame Comerme mis mariscos ¿No? Esta es la música Que hubiera sonado Si Miss Diamond Hubiera sido la sirenita Que chido que el repartidor de agua Se fabricó su propio instrumento A Macario también le gusta reciclar Porque trae su fierro viejo Los muy, muy, muy tristes tigres La primera canción de la madre soltera Se la dedicaron a la mamá del chaparro Con ese vestido Miss Diamond Parece como si la sirenita hubiera caído en petróleo Con esta música y Miss Diamond Esto parece bar de ficheras Qué culero se puso el elenco del recreo Cómo se ve que ya no hay a quién subir Que subieran los del karaoke de aquí abajo La próxima semana viene un viejito Con un teclado que canta cumbias Miss Diamond se da un tiro Con el boquete de la tuba Insisto Cuánta gente que se ha metido coca Tendrá un micrófono hoy Al escuchar esta música El cojo piensa que le va a pegar su papá Muchísimas gracias Eso es todo por hoy Gracias a la banda Reciclado Muchísimas gracias a todos Por haber estado esta noche Un gran show Si se sienten tantito mal Es el gas intoxicando sus pulmones Pero lo hicieron muy bien Un aplauso para toda la mesa de la logia Por supuesto Miss Diamond Solín Champano Salazar Macario Brujo Toda la producción Corrida por Ecos Por Feliz Producciones Ahí están todos Gracias, gracias Aquí no se edito nada Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Muchísimas gracias Nos vemos Éxito Buenas noches Gracias por llenar Seguir el peligro Sería lo peor que podría ser ¿No viste la película de Rec? Vamos a morirla No deja de grabar ¿Te crees que es imprudente Lo que estoy haciendo? Así se dan cuenta Que es en vivo este pedo Ahorita que ya lleguen los bomberos Que arme todo el desmadre Vamos a estar listos ¿Cómo traemos a todo el squad? Que si realmente pasara algo Pues que haríamos, ¿no? Puro pendejo Mi nombre es Lando Ibarra Y esta vez no está Joaquín Porque se murió Está Alan A ver Alan, salúdame Eso Acá está Joaquín No, no se murió Aquí está conmigo Acá está este lado Esto es PQVH Esta edición Habrá bomberos a la verga ¿Por qué? Porque hay una fuga Una buena fuga de gas Yo ya les dije Prendan un cerillo Esto se acaba Siga el show Pero no quieren Yo creo que si lo respiramos Todos al mismo tiempo Ahí con eso Vamos con la gente A ver qué tal No les vamos a decir Que están a punto de morir Venga, vamos, vamos Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una entrevista? Sí No sé si sepas Pero ahorita Hay una horca Que está tirando yates A diesta y siniestra La pregunta es Si tuvieras un yate ¿Qué nombre le pondrías? Hola, ¿cómo estás, güey? Muy bien, muy bien Yo estoy bien Estoy tranquilo Nada está pasando aquí Todo está bien Correcto Todo está funcionando Correctamente En fur de patos Me acaban de informar algo Puede que salve a este barco Hoy es el día Y decían Mira, qué pendejo Se pinta los ojos Parece idiota Pero no Hoy es el día En que Lando Salva el fur Esta va a ser la portada, ¿eh? Venga, vamos con la gente Ya tenemos el reemplazo del cojo Ven El cojo malo No mames Tienes un chingo de tatuajes No los vi Ya no te quiero decir nada ¿Qué pasó? ¿De dónde eres? De Xochimilco Ya no te quiero decir nada, güey ¿Qué onda? ¿Qué te... Xochimilco? Ah, ah, ah ¿Qué opinas de los ajolotes? ¿Te gustan? Sí, sí Hay que cuidarlos Están chidos, ¿no? No son para nada cholos Ni asaltan Alguien hoy Alguien hoy Voy a tomar un LSD ahorita, ¿eh? Para que vean el video así conmigo Y estén igual de drogados que yo, ¿va? Es que, ¿qué les presento? El baño Él otra vez vio una cacota Acompáñame Ven para acá Vamos Aquí Un chingo de famoso Se la ha enjalado Ven, pásale Te lo juro Vamos a ver este lado No, güey Acabamos de ver al hombre Con la verga más grande del mundo La vamos a tener que censurar Si tú tuvieras un yate ¿Qué nombre le pondrías? Mi nombre ¿Cómo te llamas? Brian ¿Soltero? ¿Casado? Soltero Brian ¿Quieres dejar tu Instagram aquí abajo Para que todas las chicas de Oaxaca? No sé qué hacer Yo creo que yo no puedo salvar esto ¿Qué hago, Alan? Recomiéndame Rompamos esta cuarta pared y habla Ah Ok, no tengo nada ¿Quién de aquí tiene un trabajo que considera raro? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se dedica a masturbar caballos? ¿Nadie? ¿Nada? ¿No? ¿O qué? Bueno Soy protesista dental Güey, casi, casi ¿Qué es lo peor? La peor chamba que te ha tocado, güey Alguien que haya tenido un elote de hace cinco años Cuéntanos No Atender gente malamurada Siempre se quejan por las prótesis Pero Los bebés son los peores No, no aguantan nada No, nada Ni un chingadazo en la cabeza No, cero No, todos los tratamos bien Todos los tratamos muy bien Ah, señora, ¿cómo está? Hola, bien Oiga, qué guapa viene hoy Muy bien Una mujer guapa Amo tu estado, ¿eh? ¿Mi estado? ¿De ebriedad? También, aparte Baja California ¿Baja California? Muy bien De ahí soy yo y mi mamá Ah, fíjate, está padrísimo allá Es increíble La mejor baja, ¿no? Los del sur Ah, no, está padrísimo allá, oye ¿O usted es de turismo o algo así? No Ah, ok, nomás le gusta mucho el estado Si tú tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? El mamalón ¿Por qué? Mamá Voy a subirme al mamalón Pues no sé, güey, duro Suena como un albur, ¿eh? Ahí lo dejamos Voy a subirme al mamalón Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Me vas a saludar? Muy bien Increíble Si tú tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? El... El pon... El gordo Sí, el gordo Porque así le puse a mi carro ¿Te gusta el mar? Sí ¿Nadas? No Nada más me gusta admirarlo Ok, excelente Ok ¿Quién es Poseidón? ¿Es tu novio? ¿Viene a divertirse hoy? Con mi hija ¿Pero quién es bien a ver? Ah, este... Mi C es la primera vez que vengo, amigo ¿Por qué le haces eso a tu mamá? ¿Por qué le haces eso a tu madre? Es nuestro cumpleaños Exacto ¿De las dos? ¿Qué? ¿Qué pedo me gustas? ¿Cómo ven esos chamacos? Así son todos irrespetuosos A eso se va a enfrentar, ¿eh? Sí, sí, sí Entonces no tiene ningún problema Pero bajo con niños en la escuela Sé cómo son No, esto se pasa Podrían decirle cosas bien feas, ¿eh? Como que viene vestida de Margarita, la diosa de la cumple Hay cosas así que se les ocurren Son malditos, ¿eh? Entonces tenga cuidado, ¿vale? Es que no tengo a mi mamá cerquita de aquí ¿Me puede dar mi bendición a mí? Ah, claro Si tú tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? El mamalón ¿Por qué? Mamalón Voy a subirme al mamalón Pues no sé, güey Suena como un albur, ¿eh? No tengo idea ¿Qué está el pre... ¿Aquí, aquí? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te va, güey? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué, güey? ¿Cómo? A ver, ¿tienes la primera tijera, güey? Ah, qué culero eres ¿Usted había venido al pur de patas antes? ¿Eres su mamá de ustedes? ¿Sabe a qué le trajeron? No, me invitaron y yo vine ¿Se pelearon recientemente o algo por lo que se quieren vengar? No sé, yo creo que sí ¿Pero no sabe, no tiene idea a lo que viene hoy, verdad? ¿Qué les pasa? ¿Por qué son así? ¿Qué les pasa? ¿Por qué la trajeron a esto? Se lo merece Si tú tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? Anaí ¿Cómo? Anaí ¿Por qué Anaí? ¿Es el nombre de tu esposa? No ¿Anaí como la de RBDate? No Si tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? Ay, no lo sé, güey No lo sé, o sea, si fuera un yate, ¿para qué o qué? Pues para la tierra Oye, ¿qué team eres? ¿Tío Robert o Cojo? Eh, tío Robert ¿Ya conoces a Miguel? Él es Rory Te lo presento También soy Team Cojo Feliz ¿Tú qué team eres? ¿Tú mamá o la mamada de Cojo? ¿Tú qué team eres? ¿Mi mamá o la mamada de Cojo? Oye, ¿sabes qué? ¿Nos vamos a morir hoy? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué rumor has escuchado? Ya sabes, Radio Pasillo, es que todos vamos a morir Este, Protección Civil Y... A ver, Rory, ¿tú qué? ¿Cuál es tu puesto aquí? ¿Qué haces? Uy, de todo A ver, cuéntanos dos cosas Pues dos cosas Una, una vez este... Pues una vez yo estaba ahí haciendo show No, yo hago muchas cosas Vendo merch Este, estoy al pendiente que nadie se pelee Este, llevo el micrófono Llevo el micrófono Llevo el micrófono a la gente Coordino Grabo Estoy al pendiente del audio Se le cae gente inválida Ahí dejo caer gente discapacitada Porque me da cosa agarrarlos No me da cosa así, siento que los voy a lastimar, amigos ¿Cuántos años cumple? 25 Ah, muy bien 53 ¿No? ¿De verdad se ve muy joven? ¿Qué usa? ¿Sangra de bebé o qué? Popo de bebé Pueden encontrar como arroba chuchodelcatrín Si les gustan las cosas paranormales Pueden seguirme ahí Este señor luego viene conmigo Y grabamos cosas paranormales Déjame la papada, pendejo Con pocas historias de terror y así Vayan a verlo El chucho tiene lleno de fantasmas la casa La otra vez fuimos a un lugar donde había muertos Y me metió en un ataúd Y esa señora vive conmigo Sí, somos roomies Oigan, ¿cuáles son sus nombres? Hola Daniel Sofía Y juntos somos El Redicla Usted los ve y ve la cara Usted diría No mames, esos güeyes que estuvieron en el CNCI o qué verga No Pero son unas personas muy inteligentes, güey Hacen instrumentos, güey Con productos reciclados, güey Y no tienen idea que pueden hacer con un pepino viejo Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Oye Liz Es que estaban doceando hace rato Que dejaron una escoba con las luces intermitentes Sí, sígule Cuéntennos su peor tanqueo Sus tanqueos son así como elementos privados Pero la gente nos contrata y luego no nos pone atención, güey Y luego de que nos dicen Bájale, estamos platicando ¿Sabes cómo? Oye, güey, nos das chance, estamos hablando Estamos en todos lados como el reciclado ALV Sí, es mi cumpleaños y nos quiero contratar ¿Vamos o qué? Sí, sin problema Necesito a alguien que me toque Yo Hola, Tavo, ¿cómo estás? Te ves muy bien, pareciera que ni tienes gripa Oye, Tavo Morales ¿Cuál es tu peor tanqueo, güey? No tengo tantos, güey Soy bastante efectivo en el... El que digas, güey, este me salió mal Yo creo que los eventos privados corporativos No son los peores, pero son los más difíciles de que te escuchen a la verga Me contrataron para un cumpleaños Y a los tres minutos me dijeron, bájate a la verga No mames Y me pagaron Muy bien, güey ¿Qué? Ya valió verga, ¿verdad? Tenemos que ir para allá Vamos, vamos, vamos Para ir a entregar la cámara Para que pueda Joaquín Irse De hecho ya es Joaquín Joaquín, salúdame, güey, no te había visto Eso, güey, muy bien